Bueno, acá se realizan exámenes de diversas especialidades médicas que apoyan el diagnóstico oportuno de enfermedades cardiovasculares, hematológicas, tumorales, infecciosas y entre otras. Además de permitir el seguimiento adecuado de terapia y tratamiento, todo esto respaldado con tecnología de más alto nivel. Clever Salud ofrece tanto pruebas analíticas como servicios clínicos para evaluar y asistir a nuestros pacientes en exámenes de fertilidad y endocrinología reproductiva. Como equipo sabemos que somos un servicio que está directamente relacionado con el diagnóstico del paciente, por eso queremos atenderlos de la forma oportuna, amable y al alcance de toda la comunidad. Por eso, nosotros queremos lograr que cuando el paciente tenga que escoger dónde atenderse, Clever Salud sea su primera opción. ¡Los esperamos!